suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona vito roque ya ha conocido esta tarde a sus nuevos compañeros y a xavi hernández y se ha ejercitado con el grupo dejando muy buenas sensaciones seguimos con la actualidad deportiva que tiene que ver con nuestro barcelona real madrid y barça lideran el reparto de los derechos de televisión de la liga pues bien la liga acaba de publicar el reparto de los derechos televisivos de la temporada 2022-2023 un ranking en el que real madrid ocupa la primera posición con 161 millones de euros recibidos un millón más que su eterno rival nuestro querido fútbol club barcelona segundo en ese listado con una cifra de nada más y nada menos que de 160 millones de euros el atlético de madrid cierre al podio con 120 millones de euros en lo que sería el club de las tres cifras junto a barcelona y real madrid seguimos con la actualidad de nuestro barcelona el presidente del atlético de madrid cerezo advierte a barcelona por joao félix vais a flipar vamos a escucharlo bueno yo creo que lo que más me quedo es que según habéis dicho la prensa hemos sido los campeones del 2023 desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre me quedo con muchas cosas me quedo con la relación del equipo después del mundial que fue fantástica yo siempre he dicho y dije en ese momento que si la liga dura dos partidos más hubieran podido ser campeones que nos respeten las lesiones que nos dé la garantía de poder jugar con el equipo base para poder llegar a donde nosotros queremos llegar y aparte de que nos respetan las lesiones y llegar a donde queremos llegar pues que digamos que tengamos suerte en cada partido que es una parte fundamental del fútbol la suerte para nosotros es fundamental el levantar títulos cada año no hemos tenido muy buenas épocas y sobre todo creo que lo que tenemos ya es una garantía de que podemos ganar la champions la verdad es que nos debe una la supercopa se empieza dentro de unos días o sea que te quiero decir que tenemos una gran posibilidad eh tenemos la copa del rey que también dentro de unos días ya podemos estar prácticamente en octavos o en dieciséis avos no me acuerdo cuál lo que es en fin tenemos muchas opciones y sobre todo tenemos la garantía de que al final eh aunque los últimos partidos fuera de casa no han sido tan brillantes como los que hemos disputado en casa pero creo que realmente pues siempre seguimos siendo una opción al título de liga bueno Simeone es un entrenador con garantías indiscutiblemente lleva 12 años posiblemente dentro de 13 años sean 15 los que realmente esté con nosotros me parece un récord un récord absoluto en españa y esperamos que realmente su estancia en el atlético de madrid ha sido es y será maravillosa a mí eh el fútbol me gusta siempre como ha sido el fútbol no con goles él tiene un sistema le va bien pues porque le va a cambiar ahora le va bien con este otro sistema que vosotros dices que ha cambiado pues oye pues fenomenal a nosotros con tal de que gane el sistema nos da lo mismo griezmann es un jugador del atlético de madrid y será jugador del atlético de madrid nosotros siempre estamos en contacto con los jugadores la renovación cuando se produzca ya se dirán hoy se empieza a hablar y a lo mejor se acaba dentro de dos meses o se acaba el día siguiente pero te di quiero decir de que son jugadores claves para el atlético de madrid y son jugadores importantes son jugadores que anda todo fíjate eh griezmann hace dos días ha igualado el récord de luís aragonés eh que prácticamente parecía imposible no son esos jugadores que quieren al club que están con el club y que sienten este club como lo siente griezmann se está hablando y en un futuro cercano os diríamos exactamente que la renovación está prácticamente concluida bueno yo creo que es un gran atlético yo eh creo que es uno de los mejores momentos que tiene el atlético de madrid fíjate que normalmente hemos conseguido liga eh que títulos de la uefa league muchos títulos pero yo creo que este es un momento muy importante y sobre todo por el número de jugadores que acumula en este momento del club importantes por el entrenador que está con nosotros por por la gran afición que hay a lo viste y el otro día contra el sevilla un partido con un lleno total y absoluto yo creo que es un gran momento y un momento feliz para todos los atléticos siempre hay que reforzarse porque ten en cuenta eh que habrá algunos que tengan que salir otros que tengan que entrar y yo creo que siempre hay que renovarse nosotros siempre estamos en las expectativas dentro de nuestras posibilidades económicas bueno las dudas las creéis vosotros porque yo creo que el club ni el que ha visto jugar a yo a félix tenga dudas de que es un gran jugador y será uno de los mejores jugadores de Europa y no lo digo yo porque sea un jugador nuestro ¿me entiendes? lo digo porque es la pura realidad es un jugador que está cedido al barcelona si el barcelona no lo quiere pues tendrá que volver con nosotros y si vuelve con nosotros pues a lo mejor hay otros equipos que puedan estar interesados en él ¿me entiendes? pero es que lo que no se puede ser es adivinar el futuro es que es alucinante se ve a Cerezo preocupado por Joao Félix es como si el Barça le hubiera dicho que no va a ejercer la opción de compra o yo que sé pero se le ve se nota claramente que está bastante preocupado por el tema de Joao Félix yo siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir referente a la opción de compra de Joao Félix en mi opinión el Barça de momento no tiene que tomar ninguna decisión y esperar a rendimiento del delantero portugués hasta final de temporada si Joao Félix la rompe y marca goles y ¿por qué no? nos da títulos pues el Barça obviamente ya toca negociar con Atlético de Madrid y sacarlo por un precio no más de 30 millones como mucho ahora si se Joao Félix pues no rinde no marca goles etcétera pues el Barça no tiene que comprarlo así de simple ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora Pep Guardiola acaba de confirmar el bombazo del siglo del Barça unas recientes declaraciones de Pep Guardiola encienden las alarmas en Manchester Pep Guardiola siente que el trabajo está hecho en el Manchester City el catalán siente que las críticas llegarán a Manchester ganen o pierdan palabras textuales de Pep Guardiola por mucho que ganes más quieren que fracases lo he sentido desde el día que ganamos el sextete con mi Barcelona apuntó el desampedor pues bien ya muchos interpretan estas recientes declaraciones de Pep Guardiola como un posible adiós al Manchester City y una posible vuelta a su casa el Barcelona en el próximo verano recordemos que el gran sueño de nuestro presis a Laporta sigue siendo traer a Pep Guardiola en el próximo verano así que atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos